Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Vampyr. Y como podéis apreciar, estamos en la entrada de aquellas alcantarillas. ¿Cómo las he encontrado? Pues he tenido que ver mi vídeo, el que grabé en su momento cuando las encontramos, para ver que se ubican aquí, cerca del Club Ascalon, justo en la entrada de atrás. Si os acordáis, por aquí se entra el Club Ascalon y por aquí salíamos como un patio. Pues ahí es donde las encontramos, ¿vale? Eh... sigo sin saber si estas alcantarillas las hemos explorado por otra parte, si están unidas por alguna cosa o si se nos escapan del nivel. No lo sé. Pero vamos a explorarlas, tíos. A ver qué pasa. Haciendo un poco memoria, ¿vale? El capítulo anterior, eh... hablamos con Lady Asbury. Esta se fue contrariada, se... se fue de... del... de su mansión, pues como un poco extrañada así, asustada, tíos. Y bueno... Eso es lo que ocurrió. Le dimos el diario al líder del St. Paul ese. No sé por qué me están sonando estas... Esto es una salida, yo creo... Yo creo que por aquí entramos ya. A lo mejor vamos a ver a la... Ah, ah. No, 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 no. El mito del vampiro. No, no. Esto es nuevo, tíos. Esto es nuevo. El mito del vampiro. Bueno, esto es otro coleccionable, ¿vale? Que es una fábula, si no, la historia olvidada o mitificada. Por lo natural, los vampiros se relacionan con el concepto de inmortalidad. Bla, 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 bla. Vale, si queréis leerlo... Bueno, aquí os lo dejo todo. Voy bajando. Paráis el vídeo como os venga mejor. Doce sueños de la reina roja eterna que descansa bajo la corona de piedra. Es que si los leo todos, perdemos mucho tiempo, ¿eh, tíos? Yo luego me los leo, pero... pero fuera de vídeo. Diez minas de cobre arrancadas. Vale, sí, los mitos. He hecho bestias voraces, seis exploradores. Mira. Primado de San Paul. Lo ha escrito el Usher Taltry. Muy bien. Vale. Pues oye, nos quedan dos, tres, cuatro co-deleccionables solo, ¿eh? Ahí es poco. Vale. Entonces está claro que aquí no hemos llegado. Está clarísimo. Vamos a ver qué nos encontramos. De momento, ni rastro de bichos. Chelines por aquí sueltos, como en mi casa. Cinco chelines, tío. Me encuentro en las cloacas el mismo dinero que en mi casa. Estupendo. Vale. Ahí no sé qué he cogido. Está vacío, tíos. O sea, no he cogido nada, en serio. Vale. Vale. Muy bien. Se oye muchos ruiditos, pero aquí no hay ni Dios, ¿eh? O si hay, hay alguien muy chungo que está escondido, tíos. Vale. Ya estamos. Bueno. Ya hay sangre. Así que... Ojito. Ah, pero no. No la... ¿Veis que pongo el poder y no la resalta? Es decorativo. No me preocupo mientras no la resalte. Buah. Debería preocuparme porque... Esto... Va directo aquí, tíos. Por este lado. Vale. O sea, que tengo que dar la vuelta. Aquí no me puedo meter. Vale. Bueno, una cosa es clara. No hemos estado aquí. Buah. Hay mucha sangre, ¿eh? No sé yo. Ahí podemos bajar. Por aquí no podemos ir a ningún otro lado. Aquí no podemos saltar por ningún sitio. Hostia, tío. Estas alcantarillas están... Ojo. La puerta está abierta. ¿Qué? No te caigas, Kjetor. Hostia, ¿qué puedo pasar aquí? Hostia. Hostia. Sí, 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 tíos. Vale, vale, vale. Esta es la zona cerrada. Vale. Donde nos peleamos con el... ¿Cómo se llamaba ese, tío? El guardián ese, tío. El ejecutor. Ese. Que era un bulldog de estos. O cómo se llamen. Ah, no me acuerdo, tío. Cómo se llamaba. Pero está claro que por aquí vamos a otra zona. Que antes no podíamos... No podíamos ir, tío, con esta zona. Me parece que va a estar todo limpio, eh, esto. O sea, eran las partes de las alcantarillas. Mira, una ratica. Hola. No, no, tranquilos. No os voy a comer. Claro, por aquí vine yo ya por la otra vez, ¿no? ¿O qué? No. Ah, sí, me caí. Claro, me caí. Por lo tanto, si me caí... Ahora podría haber pasado al otro lado, ¿no? Keep out. No sé dónde estoy yendo, tíos. Vale, vale, vale. Aquí eran... Sí, 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 sí. Aquí eran donde las... Vale, 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 vale. Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Tenemos que volver. Vale. Aquí era donde nosotros vaciamos de agua... Fergal, se llamaba. Fergal, tíos. Vale, vale, vale. O sea, que lo que te va a hacer es cruzar el puente por el que me caí. Que seguramente me llevará a la misma salida de siempre. O sea, que en estas alcantarillas no va a haber nada más. Se lo entiendo así. Pero bueno, si es así, pues oye, estupendo. Una cosa más explorada. Hemos encontrado un coleccionable. Pues ya está, oye, ni tan mal. Por aquí es por donde he subido. Exacto. Vale, y aquí es donde me caí. Por lo tanto, ahora pasamos al otro lado. Y esto sí que está inexplorado, ¿no? Vale, aquí hay un tío muerto. Esto sí, esto está inexplorado, vale. Pues podría haber algo guapo aquí, ¿no? Por estar inexplorado. O sea... Aquí va a estar, ¿no? ¡Buah! Materiales, tíos. ¿En serio? ¿Solo materiales, tú? Vale, pues materiales, pues ya está. No podemos subirnos a ningún sitio. Vale. Pues materiales. Pues muy bien. Pues hemos explorado todas las alcantarillas por esta parte. Así que... No nos queda más. Saldremos por el otro lado. No vamos a salir por el mismo. Saldremos por el otro lado. Aunque tenemos el Club Ascalón ahí al lado, tú. Tenemos esta misión. ¿Veis dónde estamos, tío? Madre mía. Tenemos esta misión, tenemos esta aquí y esta aquí. Como tenemos todos curados... Yo creo que deberíamos hacer un try al Club Ascalón. ¿Sí? ¿Hacer un try al Club Ascalón o qué? Tenemos todos curados. O sea que... Podemos pasar noche sin problemas. Club Ascalón igual está chunga la cosa, ¿no? Igual vamos de nivel justito, ¿eh? Si están ahí todos los vampiros esperándonos. Aquí... Consigue una gota del rey Arturo. McCollum. Este estará a lo mejor por aquí. Este es el hospital. Consigue insulina en la morgue. Pues vamos a la morgue. Yo creo que en la morgue... Y estando esto aquí, a lo mejor el Swansea está en la morgue. Vete tú a saber. Vamos a ir a la morgue. A conseguir el primer... El primer ingrediente. Después iremos al cementerio ese. A conseguir el segundo ingrediente. Que es el de McCollum. Y dejaremos para el final el Club Ascalón, ¿vale? Así que si conseguimos más experiencia, podremos pasar noche. Y... Y subir. Subir de nivel. Y seremos un pelín más competitivos. Así que vamos a salir de estas alcantarillas. Si me acuerdo cómo. Ya las podía inundar, tío, otra vez. ¿Me dejaría inundarlas? No voy a probarlo. Ah, esta es la puerta por la que salíamos. Vale, vale. Sí, sí. Ya de todo esto me acuerdo. Hostia, aquí no salíamos... Eh... Al despacho del... Del Sean Hampton este, ¿cómo se llamará? Puede ser. Ah, no. Salíamos por debajo de los puentes de la playa, tíos. Vale, pues lo dicho. Nos vamos a ir al hospital. A la morgue. Y... A por el primer ingrediente. A ver qué hay ahí abajo en la morgue. Si damos la talla. Por lo pronto, vamos a escapar de aquí. Dirección... Dirección... Buah, estamos en todos los muelles. Pues... Para nuestra izquierda. Pues para allá. Vamos a ello, tíos. Ups. ¿Qué pasa aquí? Ah, se está pegando un hombre lobo. Vale, pues dejaremos que se peguen. Hostia, esto. No lo he cogido. Ah, muy bien. Hola. Eh, seguir, seguir. Pero no, no, tú como si no me hubieras visto, tío. Yo no he estado aquí. Yo no he estado aquí. Vale, nos vemos, tíos. Vamos a ello. Vale, estamos llegando a la morgue. Oh, muy bien. Vale. Entiendo que tengo que... Que bajar. A la morgue. Hostia, pero no me deja entrar a la morgue. Y esto no era, ¿no? Porque aquí entraba al hospital. Tengo que encontrar un sustituto. Encuentra insulina en la morgue. Sí, ¿cómo entramos en la morgue la última vez? No me acuerdo. ¿Por aquí? Puede ser. No, aquí íbamos también dentro, ¿no? Sí, sí, aquí íbamos dentro. Ah, por aquí detrás, quizá. ¿Hemos ido alguna vez por aquí detrás? A todo esto. Ah, entramos por aquí. Claro, claro, claro. Entramos por aquí a la morgue. Ahí está. Vale, tíos. Vamos allá. De camino, no os lo he dicho. Me he encontrado un hombre lobo nivel 32 mutante. O sea, era como un hombre lobo escal. Esto se ha reseteado. O sea, me voy a encontrar aquí. Ya veréis tú. Buah, niveles 34, tíos. Niveles 34. Niveles 34. Vale, pues ya está todo dicho. Menos mal que no hemos ido al Club Ascalon. Niveles 34. Hostia, que tengo... No me acordaba, no me acordaba, no. Tenía la porra, tío. Y no me he enterado. Venga, pégame un tirico. Ahí está. Otro tirico. Tengo que recuperar la sangre, tío. Y me tengo que curar. Vale. Pegan unos buenas hostias, eh. Madre mía, tío. Se le pega hostias, pero el tío sigue ahí, eh. Me pega la hostia igualmente. Vale. Después de este tío. Que nos lo hemos comido. Buah, niveles 35. Bueno, esto va a estar jodido tú. Que nos aparezcan muchos. Mala vez. Al menos en esta planta parece que no hay. A no ser que se oculten de alguna manera. Esta puerta estaba antes cerrada. Si la abro, ¿creéis que se quedará ya abierta? Si salgo por ahí y vuelvo a entrar. Vamos a probarlo, ¿vale? Vale. Pues se ha quedado abierta. Ya la tenemos abierta. Intuyo. Así que vamos a seguir. Con esto bajamos al sótano. Como ya tenemos la llavecica del sótano. Pues oye, estupendo. Pero vamos a ver si aquí se han... Han respawneado cosas. Parece que no. Pues nada. Ah, sí. Mira. No lo cogería. Vamos a ver. No encontraré la insulina esa. No la encontraré por aquí, ¿verdad? Eh. ¿Listos? ¿Verdad que no? Voy a tener que bajar con todo lo que conlleva bajar. Hostia, podría subir. Arriba igual hay cosas. Vale. No puede haber insulina aquí. O sea, ¿en serio? Puede insulina en la morgue. Qué cabrón esto. Hostia. Aquí hay más. Aquí tenemos amigos. Aquí tenemos amigos. A ver. Tiene nada. No hay nuevas cosas. Ah, sí. Aquí. Vale. No está de más. ¿Aquí hay algo? No. Vale. El amigo ese, ¿qué? Si subimos más, luego vamos a tener que bajar. O sea, que vamos a subir para arriba del todo. Oh. Coño, un Skull, tío. Y nivel 35. Hostia, podría hacerlo bajar, tío. Estos me gustan más, tío. Si les pegas, no se te revuelven, tú. Vale. Pues nada. Nos lo hemos cargado para nada. Ganar experiencia. Bueno. Siempre importante. Vale. Pues vamos a por este. Hola, tío. Es que no quiero que te ayude tu amigo ese que está por ahí, ni tu amigo ese que está por acá. Va, vienen todos, tío. Ven, 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 ven. Ven para acá, bonito. Ven. 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 No. ¡No! 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 Recupérate Cúrate Dame sangre, anda, dame sangre, chato Bueno, ya que el otro no puede ir para allá Pues le meteremos un toque ¡Hostia, me ha dado de lejos, tío! Espero que no hayan más ¡Hostia, tiene la de esa! Dios, este ya tiene más niveles Este pavo ¡Buah! Cállate ya, hombre Toma un poquito de sangre, anda, que necesito Ahí está Eso es Me curo Bueno Se les puede ganar Son jodidos, tíos, pero se les puede ganar Voy a lotear al de arriba también Vale Vale Bueno No he estado tan mal Para ser un nivel 28 A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Hay más tíos? Eh, no Abajo están todos Vale Aquí no vamos a tener insulina Of course Aquí no había entrado antes, ¿no? No me suena, tío, esta habitación Igual estaba cerrada, tíos Creo que se abren nuevas cosas, tíos No estoy del todo seguro ¿Tú que tienes algo? No Por aquí nada Por aquí nada Aquí esta carta Que pues parecía Guapa esa carta Vale Nada, nada Nada Vale Y ya solo me queda Esta habitación de aquí, ¿no? No Esta ya la había dicho Vale Pues Solo me queda bajar, tíos Pues nada Al lío Buah A ver Tenemos a este Tenemos a aquel del fondo Este Este El más peligroso Es aquel Porque te va disparando O sea, deberíamos ir a por aquel A saco A ver Buah, ya hay otro ahí, tío Vale Vale A ver No han venido los otros O sea que, bueno Es bueno que no hayan venido los otros Vamos a meter de momento esto Para que vayan ahí cargando Vale Cagada, ¿eh? Vale Dame sangre, tío Vale Vale Vale, he entrado en la sala Donde estaban Buah Cagada, ¿eh? Cagada He cagado mucho, ¿eh? La he cagado mucho La he cagado mucho, tíos Me metí en la sala Donde estaban Vosotros Ya A ver Donde salgo Creo que salgaba Y tenemos que tener Más de cuidado Batirlos En Tener o no Ahí está Vamos a hacer lo propio Otra vez Espero que se me detecte La heia La heia Que se me detecte Lasctóles ¿?" imágen 이런 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Si conseguimos que no se nos acerque ningún pistolero de esos tíos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que tenemos potencial... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no la caguéis ahora, no la caguéis ahora... Vale, ese muere, perfecto... Vale, dame tu sangre, cúrate, garrazo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a curarnos... Ahí está... ¿Queda alguien más? No queda nadie más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... Vale, vale... Todo apunta a que va a haber un malo maloso... Por ahí... Vamos a seguir yendo por aquí... Esto está cerrado... Esto da a la habitación esa... ¡Oh, eso está abierto! Antes eso no estaba abierto, ¿no? Me parece Vamos a ver Que nos encontramos aquí Vale Esta habitación que no pudimos abrir Tío, me da un yuyu Este es el pobre hombre que no pudimos salvar Tampoco Cuando estuvimos aquí con Con la Dorothy Esto sigue sin poder abrirse Ahí tío, sigues aquí tú Con el tiempo que ha pasado Y sigues igual, no te has Podrido ni nada de esto Vale Aquí va a pasar algo Está claro Buah E1, E2, hay 2 Debería ir por este, ¿no? Pistola igual Oye, igual, si elijo pistola ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo lo veis? Vamos a ponernos aquí En vez de esto Solo nos deja En la secundaria Pistola Trabugón este 352 352 ¿Por qué no puedo ponerlo? Escopeta ¿Por qué no me deja ponerla? Esta Es una escopeta de pistón Muy publicada Fabricada A ver A ver Si cojo y por ejemplo Le pongo el machete este Vale La escopeta Aquí está Vamos a pegar Un par de tiros con esa Que de hecho Este es vulnerable Pues un par de tiros Y nos cambiamos a la otra ¿Por qué no me cambias de arma? ¡Oh! Hostia, tío Qué cagancho Pero ¿Veis que tengo esta puesta? Y no me la pone, tíos Hostia, tú Menudo fallo, ¿no? ¿Y esta qué? ¿Ahora sí? No, tampoco Con el sable no me deja, parece Hola, hola, hola Tío, qué marrón A ver Yo qué sé Esta Tampoco, tíos No me deja, vale Pues no pasa nada Ponemos Esta aquí Hostia, tío Qué putadón Y aquí Metemos esta Que es lo que teníamos No Tampoco, tío 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 Espere Cúrate Cámbiate a esto Vale, uno menos Vale, fuera Uno menos, tíos Nos metemos esto Nos curamos Vale, nos volvemos a curar Ya está, controlada la situación, tíos ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás paradito? Ya no eres tan gallito, eh Ahora te jode, ya, eh Que cuesta, eh Vaya Puta mesa Va, muy bien Ese combo me ha gustado La verdad Tengo que reconocer Que me ha sorprendido, tío Hostia, tío Es que si atacamos a la vez Me gana el cabrón No sois tan gallitos De uno en uno, eh Ah, toma por saco Vale, tíos Eh, como habéis visto Mmm Ha sido un poco Un poco estrambótico, tío Es el combate este Al principio Porque no sé por qué No me dejaba ponerme con el sable No me dejaba ponerme la pistola Pero no importa Pero no importa Hemos podido acabar con ellos Niveles 35 Jodidos, eh Estamos muy, muy, muy Justitos de nivel Vale, por aquí nada Por aquí nada Aquí está la mesa esta Perfecto Que ahora miraremos Si podemos gradear algo Lo cual dudo Pero bueno Aquí Muestra de sangre líquida Muy bien Eh No me jodas ¿Dónde cojones está La Insulina, tíos Hostia puta A ver Si me pongo aquí Ah Para analizar Memorias Hostias Varias páginas antiguas de papel Vitela Arrancadas del diario Y voy a la marcha Analizar para ver los planos ¿Y esto? ¿Desde cuándo lo tengo, tíos? Un suero creado Siguiendo la receta De la lágrima De los ángeles Sustituyendo al ajo Por insulina Para aumentar la protección Contra la infección Del desastre Dosis de insulina Ah pues ya la Ya la tengo No Ah no, no, no No tengo nada Vale Eh Armas Esto ya no se puede mejorar más Está a tope Esta también Hemos dicho Teníamos esto puesto Vale Esta también Tenemos esto puesto Si, ¿no? Si, si, si Es esto Es esto Vale, vale, vale Perfecto El sable de 140 Este de 260 Ya está Paso de aumentar esta 352 A ver ¿Esto qué sería? Podría Podría aumentar esto 352 Ojo Eh Ah no Me falta escopeta De pistón eficaz Vale Vale, tíos Es igual Estamos La insulina Tíos Nos falta La insulina ¿Dónde cojones Está la insulina? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Eh No tendré que hacerla, ¿no? A ver Espera, espera Espera, espera Bueno, mira Ya que estamos Hacemos uno de estos Otro de estos Nos hacemos dos de estas Oh No puedo hacerme otra Qué putada Bueno, pues nos hacemos una Y ya nos pondremos la otra aquí A ver Vamos a reciclar todo esto A ver si podemos hacernos otra Hostia, tío Pues no sé dónde está la insulina Vale ¿Podemos hacernos otra de esta? No Eh Antídoto Pues igual no teníamos que venir aquí Igual la insulina está en otro Algún sitio que no hemos Joder, tíos O sea, ¿me podía haber ahorrado todo esto? ¿En serio? Encuentro la insulina en la morgue Ahora estamos otra vez en la morgue O sea Me había salido, tíos Bueno Aquí no puedo entrar Vamos a volver aquí Espero que no se hayan Reactivado los bichos Tíos A lo mejor tenía que ir hasta ahí Para Para activar la Receta esta ¿Sabéis? A ver Hostia, puta, tíos Sigo yendo bichos, tío No me gusta un pelo La insulina No la encuentro Por ningún sitio Fijo que estará Súper escondida En alguna esquina De esas Que nunca Que nunca registras Lo sabéis Tiene que estar aquí abajo No me jodas Hostia, puta, tíos En serio En serio, tíos En serio Pues vamos a subir, tío Tenemos que volver a subir Vamos a ver Guay, esto Aquí se han recuperado A ver Vamos a meternos aquí Solina A ver si ha aparecido algo Me he dejado algo, tíos No sé A ver si este tío Que he dejado vivo aquí Hola, tío No me gustan los Los espacios reducidos ¿Eh, tío? Estás muerto tú Ya lo sabes, ¿no? No me gustan los Ah, toma por saco Vale Un tío menos Insulina, tíos Insulina Muestra de no sé qué No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser tan difícil Contra la insulina A ver A ver Volvamos arriba No sean Sí, tío Están todos otra vez Hostia puta, tío Bueno Bueno, voy a limpiar otra vez la sala Y... A ver Venir para acá Anda Cúrate ¿A quién le he hecho eso? Sí Joder, tío Son duros, ¿eh, tío? Todos los colegas estos, ¿eh? Espérate que me cargue el poder, cabrón Ahí está Tomar por culo Vale Veamos Insulina, tíos ¿Esto estaba abierto antes? Oh ¿Está aquí? ¿En serio? Vale, doctor Polescu Thank you Lo he dicho Vale, tíos Hemos conseguido el primer ingrediente Por lo tanto Por lo tanto Ya podemos salir de aquí De una vez Porque no me gusta un pelo este sitio Y tendremos que conseguir los otros dos Pero antes Dormiremos O sí Así que Nos vamos a ir a nuestro refugio Y por hoy Liquidaremos esto Vamos a salir por aquí Ahí está Y por hoy Liquidaremos esto Vamos a dejar aquí Lo que nos ha costado La insulina de los huevos Mira que estaba cerca Y visible Pero no sé No, no, no Mira, tío No me he dado cuenta Se me ha pasado por alto ¿Qué le vamos a hacer? Así que Un like por el capítulo de hoy La morgue Y suscribiros Si queréis recibir nuevas notificaciones Twitter Ya sabéis que Más probabilidades de que os lleguen los vídeos Casi asegurado Aunque yo de todo no me fío Y nos veremos en el próximo capítulo Que será en nuestro refugio Y Pasando la noche ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo al revés Pero bueno, no pasa nada Pasando la noche Y Y subiendo de experiencia ¿Vale? Para al menos llegar A ver si llegamos a nivel 29 Nivel 30 Y podemos Combatir A lo que nos espera En el club Ascalon O en el cementerio Que va a ser más de lo que Más de lo mismo ¿No? De lo que nos hemos encontrado aquí ahora Que ya veis lo que me ha costado Así que No tengo más que decir Hasta la próxima Cracks Yonazan Lo siento tío Pero cada día reciben más palizas Madre mía tío La próxima La próxima Esa es la próxima Might Give Shona Presidenta La próxima Hoy La próxima Muy La próxima La próxima La próxima Que se